Culture Beat México presenta en concierto anti-doping Celebrando 20 años de reggae 100% mexicano Este sábado 17 de agosto Puertas abren a las 9 de la noche Celebrando la historia afromexicana Con un tributo a Marcos Garvey y Vicente Guerrero En Tijuana, México, en Black Box En Avenida Revolución y Calle Sexta Venta de boletos, 150 pesos en preventa Lo que tenga, lo estoy esperando Lo alegre de la vida Lo voy...